Let's go of everything Let's go of everything Hey que tal gamers, bueno pues bienvenidos a un nuevo video de Gears of War En esta ocasión vamos a canjear uno de los códigos que vienen en las latas de Rockstar Unas bebidas energéticas que solamente venden en Estados Unidos, en Reino Unido y en Canadá Y pues bueno los he podido conseguir, he podido conseguir un código porque son cuatro que vienen uno en cada lata Yo nada más tengo uno y bueno he podido conseguirlo gracias a Chicarcas Chicarcas es un youtuber y también pues está ahí en Twitter dándole con todo Él me pudo conseguir uno de estos códigos porque vive allá en Estados Unidos y me dijo que se los puede conseguir a ustedes Así que les voy a dejar su link, el link de su canal, de verdad es muy confiable el vato Es muy confiable mi carnal y pues bueno les voy a dejar su link para que vayan con él Y les digan más o menos como en cuanto les dejaría un código Créanme que no están nada caros y pues para lo que te van a dar está súper súper bien Ahí mándenle mensaje en Twitter, mándenle mensaje en YouTube o lo que quieran Les voy a dejar el link ahí en su, aquí en la descripción para que ustedes lo vayan a checar Él me pasó uno de esos códigos a mí y ahorita mismo lo voy a canjear Entonces vamos a poner aquí pues todos los datos que nos piden Me parece que está mal, ahí está Todos los datos que nos piden y para poder canjear nuestro código Esto, él también me va a pasar uno de las pizzas de Totitos, Totitos algo así me parece Que se llama, de las pizzas también te están dando cositas chidas ahí Miren aquí están las latas que te van dando pues depende de la lata te van a dar el emblema en el que tú la compres Son cuatro, ahí dice cuatro coleccionables que puedes canjear Y pues bueno vamos a meter nuestro código Fíjense cuándo termina, cuándo termina la promoción Termina la promoción el 30 de noviembre Así que apúrense, apúrense para conseguir el suyo y pues nada Vamos a registrarnos con nuestra cuenta de Xbox Live a ver qué pasa Perfecto, aquí nos está pidiendo ya el código de acceso o el código que viene en la tapa de la botella Así que yo voy a poner el que me proporcionó él Que es este Obviamente si ustedes lo intentan poner pues ya no va a servir para nada Pero pues se los voy mostrando para que vean que si funciona O sea él me lo pasó y todo si funciona Tiene, él trabaja de hecho en un supermercado Y tiene así las latas de todos esos productos Entonces se las puede conseguir súper fácil Nada más es que ustedes le manden mensaje Y se las va a conseguir súper rápido Aquí está ya el código Vamos a ponerle enviar Miren aquí está Ok, well done Aquí está el código Y vamos a ver todo lo que nos van a dar Vamos a checar en el juego que en realidad no lo haya dado Aquí está, vamos a ver ¿Qué nos dice? Déjenme ver Debe de ser un pack de Rockstar Luchador, Lancer, Get Code Ok, aquí está miren Aquí está Papus Aquí está y nos va a dar este Lancer O sea con este skin Nos va a dar este emblema Y nos va a dar 555 puntos Que son este Como de recompensa 555 puntos de recompensa Entonces vamos a darle canjear Para que chequen que esto funciona a la perfección Esto está súper chido Miren aquí está el otro El Gear Pack 2 Que lo podemos desbloquear Este rojo se ve impresionante Este rojo se ve muy chido Y me parece que hay otros por ahí Nada más podemos canjear 20 códigos Pero pues quien va a canjear 20 códigos Vamos a canjearlo Cámara Ábrele Ok Dice Pack Gear Hernández Luchador Agregado para Gears of War 4 Canjear Perfecto Vamos a canjearlo Listo Ya está canjeado Y pues ahora vamos a Gears of War 4 Para ver que ya lo tengamos ¿No? Vamos a A checarlo ahí Pues bueno gamers Una vez que ya estamos aquí en el juego Nos vamos a ir a la pestaña de personalización No se va a abrir como un pack No se va a descargar a nuestro Xbox Ni nada Simplemente se va a desbloquear Y lo vamos a encontrar En la pestaña de personalización Buscando nuestros skins Pues nos va a aparecer El skin para el Lancer Que es el que hemos desbloqueado La verdad se ve súper padre Se ve muy chido Quisiera conseguir el rojo Que también me gustó muchísimo Y también si nos vamos a la pestaña de emblemas Pues vamos a ver nuestro emblema desbloqueado Es el emblema de Rockstar Obviamente pues las moneditas estas que nos dieron Se van a ver reflejadas Ahí en la esquinita derecha En la parte de arriba Y vamos a ver que pues se nos van a aumentar 555 Les voy a mostrar un poquito aquí Como se ve en la partida Como se ve el arma De verdad luce muy padre Lástima que nada más no la dan en el Lancer Y no nos la dan en todas las armas Porque estaría muy chido poderla utilizar En todas, todas las armas Se ve demasiado padre Espero que a ustedes les haya gustado Ya saben que si quieren conseguir su código Vayan al Twitter de Chicarcas O vayan a su canal De verdad Vayan, suscríbanse Y les va a dar un muy muy buen precio Para que ustedes puedan conseguir estos skins Que por lo pronto son exclusivos Y yo creo que van a ser ya de plano exclusivos Para la gente de Estados Unidos Reino Unido y Canadá Así que si tú eres de México O de alguna otra parte Y quieres conseguir estos skins Ya sabes que si sirven Y la verdad es que si cumple Como les digo Él trabaja en un supermercado Y pues es demasiado fácil Que él pueda obtener O que los pueda conseguir Estos códigos a ustedes Simplemente mándenle mensaje Acuerden con él El precio y todo lo demás Y pues nada Cuídense gente Nos vemos en otro video Bye Dejen su like Es muy importante que dejen su like Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!